El profesor Luis Cortés Domínguez resalta la labor del periodismo independiente en Nicaragua. Como dijo la nueva directora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urvejola, el periodismo independiente realiza su trabajo en forma corajuda, valiente y heroica. Estas son palabras de ella. ¿Por qué? Porque está consciente de la situación altamente represiva que vivimos. Entonces, en un contexto electoral que se avecina, incluso el riesgo de ser asesinado, sobre todo en un contexto en el que venimos de un estallido social. Cortés Domínguez piensa que el periodismo independiente debe elaborar un protocolo de seguridad para poder darle cobertura a las elecciones. Los periodistas tenemos que cuidarnos. Probablemente lo que tenemos que hacer sobre todo es andar en grupo. Así no nos van a fregar a todos. Al menos alguno podrá avisar de lo que ha pasado, si acaso hay una agresión. Pero lo más importante es que, a nivel de organización gremial, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, elabore un protocolo de seguridad para los periodistas para participar en las elecciones. Ese protocolo es indispensable. Sin él no deberíamos hacer nada, no deberíamos trabajar. Entonces, es algo que hay que hacer ya, es urgente, con extremas medidas de protección y de seguridad. Para Noticias 12, Helmut Canale.